¡Vamos, chicos! ¡Es hora de salir a pedir dulce! ¡Sí! ¡Vamos, Dewey! Ustedes vayan sin mí. Estoy ocupado. Dewey, ¿puedes jugar eso todo el tiempo? ¡Sí! ¡Halloween es solo una vez al año! Creo que sé cómo convencerlo. ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Vamos, nene! ¡Es Halloween! ¡Es peluznante sueño es! ¡Brujas, mumias y fantasmas ves! ¿Cuál de todos ellos te hará correr? ¡Vamos, nena! ¡Es Halloween! ¡La hora de gritar ya está aquí! ¡Apuestos monstruos te harán sufrir! ¡Solo te queda decir! ¡Nunca pronto! ¡Halloween hay que disfrutar! ¡Es una noche de octubre sin par! ¡Así que saca tu mejor disfraz! ¡Porque esta noche la recordarás! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Oigan, esto es divertido Tui Vamos, nenes, es Halloween Vibrante y fría la noche es Si en el parque ves a Frankenstein Como esqueleto vas a correr Casas embrujadas hay por doquier Con rechinidos bajo tus pies Pronto campanas van a sonar La puerta se abre y solo dirás ¿Sí? Y... ¡Dulce truco! Es Halloween Es hora de comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Es Halloween Hay que comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Es Halloween Los monstruos verás Es Halloween Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Los monstruos verás Es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió Y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí, monstruos! Caminando por la calle están Ríen, gruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre Los seres que te causan terror De ojos amarillos son De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí, miedo hay que tener! Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr ¿Qué es? ¡Tuya, truca! Uh, ¡Qué delicia! Por favor, pasen Vengan aquí, sin miedo a mí Tu abrigo entrega a la zombi ahí Ahora tomen una escoba de bruja Chueca, delgada, apestosa y sucia La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Nunca debes mendigar Esqueletos la pierna sacudirán Hacerlo es un gran placer Y ahora tú los vas a ver La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Halloween tiene un brillo real Como un alma en pena Ven a bailar Las momias más lindas Listas están Date prisa o los zombies Se las comerán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Es un grito y es pura diversión Esto termina hasta que explote el reloj Los murciélagos volarán Junto a las brujas te sorprenderán La fiesta va La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va